...por secretario general por un lado y candidato por otro. ¿Eso podría ser, por ejemplo, a finales del año que viene? ¿Podría haber candidato? Pues, a finales del año que viene sería absolutamente deseable, vamos, imprescindible. Imprescindible. O sea, tiene que tener conferencia política dentro de 3, 4, 5 meses. Sí, para inicios del año que viene sería lo lógico. Para que haya primarias y... Efectivamente. Y luego se convoquen las primarias. Y usted cree, conociendo, como conoce usted, el Partido Socialista, que evidentemente puede haber unas primarias en libertad con Rubalcaba de secretario general. Tendremos unas primarias en libertad, no tengo ninguna duda. Con Rubalcaba, pese a quien pese, tendremos primarias con libertad y tendremos primarias abiertas. Ya se lo diré yo. Sí, sí, primarias abiertas. Y las bases de este partido se van a movilizar. ¿Se está movilizando ya? ¿Y ha pensado presentarse usted alguna vez? No, yo soy base. No, no, no. Mi capacidad no llega ya. Pues usted tendría éxito, ya se lo digo yo. Para nada. Señor Lorza, muchísimas gracias. Para que me deje ser diputado y ejercer...